Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos a su espacio, el Observatorio Educativo. Gracias por darnos el placer de compartir con ustedes en este esfuerzo del Magisterio de la República Dominicana por orientar a nuestro país sobre el acontecer educativo. Como cada viernes por CariVision, Canal 26, esperamos contar con su apoyo y su seguimiento para que podamos juntos entender cómo funciona nuestro país en términos educativos y qué es lo que ha hecho de nuestra educación lo que es hoy en día. Al igual, a través de este espacio, intentamos contribuir a mejorar la realidad educativa y a que todos nos hagamos parte de la solución y no del problema educativo. En esta noche, el Observatorio Educativo cumple su primer mes de transmisión. Y es por esto que en esta ocasión vamos a hacer un resumen de las diferentes crisis que atraviesa el sistema educativo dominicano al día de hoy y de su estado de situación. Por eso, esta noche, nuestro programa se titula Las serias crisis que enfrentan las escuelas públicas de la República Dominicana. Y al respecto, quisiera iniciar felicitando a la Asociación Dominicana de Profesores ADP, quien ayer cumplió su aniversario número 53. Estuvimos presentes como invitados en este evento y en el evento nos llamó mucho la atención un discurso dado por una niña de una escuela pública. En este discurso, este estudiante denunciaba las serias crisis educativas que atraviesan nuestras escuelas públicas. Veamos en pantalla. ...lenguas extranjeras y educación física. Esto es debido a que algunos han sido jubilados, otros han sido trasladados a otro centro. Y los maestros que se han quedado en el centro educativo han tenido que asumir en el puesto que no le corresponde. Es decir, han tenido que impartir clases en aquellas áreas que no le corresponden. También hace falta recargar que también se necesitan sillas para los estudiantes. Debido a esto, se pierden algunos minutos de clase, ya que los estudiantes tienen que recorrer de un curso a otro para poder sentarse y poder tomar su clase. También se necesitan pizarras y escritorio para los maestros. El centro educativo Liceo Francisco Gregorio Villino es el más grande de la provincia de Peravia y cuenta con alrededor de 2.500 estudiantes, tanto en la tanta vespertina como en la matutina. Y hace falta... Volvemos acá. Bueno, es increíble, señores. Año 2023. Once años después de la aprobación del 4% por la educación. Y todavía las escuelas públicas dominicanas carecen de lo más básico. Por eso, en esta noche, vamos a dar una revisión a cuáles son esas crisis que enfrenta la educación pública dominicana hoy en día. Recientemente hemos hablado, como vemos ahora en pantalla, del Programa Nacional de Inducción. El Programa Nacional de Inducción es realmente un derecho. Es una conquista de la clase docente. Es una necesidad para la mejora de la calidad de la educativa y es una de las pocas garantías que tiene el sistema educativo de que podremos tener docentes capacitados en ejercicio en las escuelas públicas. Como hemos denunciado anteriormente, lamentablemente, lo que hoy en día se desarrolla en las escuelas públicas no es por diseño lo que establece ni los estándares profesionales para la certificación y desarrollo de la carrera docente, ni el sistema de carrera docente de la República Dominicana, ya que lamentablemente, en este Programa Nacional de Inducción, no se realizó lo más indispensable, una identificación de necesidades formativas. En este programa, se violó la norma y en lugar de dedicar la mayor cantidad de horas a la formación de tutoría y acompañamiento, que es lo que se requiere en las escuelas públicas, se hizo algo inverso. Se ha forzado a más de 20,000 docentes a tomar 200 horas de formación complementaria y apenas 35 horas de acompañamiento y tutoría para lograr atravesar lo que se ha denominado un Programa Nacional de Inducción. Sin embargo, esto no es lo que manda la norma educativa. Por lo tanto, como vemos en pantalla, usted revisa qué es lo que estos más de 20,000 docentes nuevos que entraron al sistema educativo están tomando como formación. Esto no guarda mucha relación con lo que se establece en los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente, y tampoco se realiza en cumplimiento con lo que es el sistema de carrera docente en nuestro país. Igualmente, en este programa se evidencian varias irregularidades contractuales. Aquí se está gastando más de 900 millones de pesos en contrataciones a universidades sin ningún tipo de licitación para este programa, y han convertido el Programa Nacional de Inducción en un simple diplomado. Al respecto, los docentes participantes en la inducción reclaman que se corrijan las siguientes irregularidades del programa. Primero, horarios de clases presenciales sobrecargados y a mucha distancia del lugar de trabajo. Horarios de clases virtuales justo después del horario laboral y con carga excesiva de contenidos. Casos de docentes convocados en regionales o distritos que no les corresponden. La sobrecarga de asignaciones y tareas imposibles de completar debido a su horario de trabajo. Desconexión de los contenidos del programa con las necesidades reales de los docentes. Y esto es lo más serio, porque el pueblo dominicano ha apostado a la mejora de la educación. Sin embargo, cuando se atraviesa un concurso de oposición docente y luego el siguiente paso, que debe ser la inducción, se convierte simplemente en un diplomado, no se está garantizando que los docentes que ingresen al sistema educativo tengan precisamente la capacitación de inducción que requieren para tener un buen desempeño. También la desconexión del diseño del programa con la normativa establecida implica una seria violación a las normas. No pueden ser las autoridades educativas las que por diseño violen las normas establecidas. Finalmente, en el programa nacional de inducción al día de hoy, ya en el mes de abril, tenemos a decenas de miles de docentes que ya cumplieron el periodo probatorio de un año. O sea, estamos hablando de que muchos de estos docentes, bajamos acá por favor, muchos de los docentes que participan en el programa nacional de inducción ya ahora en abril, cumplen el año probatorio que requiere la ley para ser nombrados automáticamente. Entonces, lamentablemente, el programa nacional de inducción que está llamado a ser una garantía del sistema de carrera docente de la República Dominicana, no es tal cosa. Luego, en la prensa, en conferencias, grupos intelectuales, universidades, personas que hacen opinión cuestionan qué pasa con la calidad de nuestros docentes. Sin embargo, es el mismo Ministerio de Educación quien viola la normativa establecida como mecanismo de garantía de que los docentes de nuestro país tengan la calidad que merecen los niños que reciben educación pública y que merecen la educación dominicana en general. La segunda crisis que quisiera mencionar esta noche se trata de un programa que ha creado muchas expectativas en este país. Todos sabemos que por años, tanto en pruebas PISA, TERCE, CERCE, nuestro país está en los últimos lugares del mundo en comprensión lectora, en matemáticas, en ciencias. Y que el primer ciclo del nivel primario es la base que deben tener los niños para desarrollarse al futuro. En tal sentido, en nuestro país, se le ha prometido al pueblo dominicano que el problema de la alfabetización de las matemáticas y de la lengua española se va a mejorar a través de un programa que han llamado Construyendo la base de los aprendizajes con base. Veamos en pantalla en qué consiste esto. Este programa, que se ha llamado Construyendo la base de los aprendizajes con base, alega tener el propósito de construir una buena base de alfabetización inicial, lengua española y matemáticas, en los estudiantes dominicanos para procurar que la trayectoria de los alumnos sea exitosa. En tal sentido, este programa lo hace la institución denominada UNICEF. Pero cuando usted verifica qué es UNICEF, UNICEF es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y UNICEF realmente fue creado con el propósito de colaborar con otros de los aspectos que hay que superar en el desarrollo de la niñez. temas como pobreza, violencia, enfermedad y discriminación. UNICEF no es una institución especializada, como dice. El propósito de este programa es mejorar la alfabetización, la lengua española ni las matemáticas. Encima de esto, cuando usted ve, como vemos ahora en pantalla, en qué consiste el programa, llama mucho a la atención su diseño. Cuando usted ve acá, entre los propósitos del programa, UNICEF sostiene que para alcanzarlos, este programa combina tres estrategias. Fortalecimiento de la enseñanza con énfasis en desarrollo de guías y secuencias didácticas. Incremento de las competencias y enseñanza de los docentes en el primer ciclo. Acompañamiento sistemático a los maestros. Articulación de la gestión institucional. E información y monitoreo continuo a la implementación. Bueno, el tema está en que en este programa, por defecto, se presume que el problema del aprendizaje de matemáticas, lengua española y alfabetización es de naturaleza didáctica. Este programa no se basa en un diagnóstico de las problemáticas reales que tienen los niños en ese primer ciclo, contextualizado a este momento, y tampoco tiene un análisis de necesidades formativas per se de los docentes. Presumir que el problema del aprendizaje de lenguaje y matemáticas en el primer ciclo del nivel primario es de naturaleza didáctica y de formación docente es una regresión al instruccionismo. A presumir que el problema del aprendizaje es la enseñanza, lo cual es realmente un error, y de hecho, es una disonancia con el mismo diseño curricular dominicano. Igualmente, tenemos el tema de que cuando usted no contextualiza un programa a todos los factores asociados al aprendizaje y simplemente lo basa en un tema de naturaleza didáctica, usted está nuevamente ignorando el contexto como el factor más relevante en nuestro país. De hecho, yo quisiera resaltar algo. Todos esos resultados que han dado las evaluaciones en nuestro país sobre el tema del aprendizaje de lenguaje, de matemáticas, en el primer ciclo del nivel primario, al parecer ignoran el hecho de que cuando estos estudios se hicieron en nuestro país, nuestros estudiantes ni siquiera recibían materiales, ni siquiera libros de texto tenían. Entonces, realmente no entiendo de dónde salían las expectativas de que nuestros estudiantes pudieran tener mejor desempeño si ni siquiera libros de texto tenían. Por no hablar de todos los factores asociados a la enseñanza y al aprendizaje y todas las deficiencias que se dan en las escuelas públicas, precisamente asociadas a la enseñanza y al aprendizaje. Continuemos viendo en pantalla otros aspectos que llaman mucho la atención de este programa. Este programa, cuando usted lee sus objetivos, resulta ser idéntico a lo que fue la Estrategia de Formación Docente Centrada en la Escuela, que es un programa que se desarrolló desde 2014 hasta 2020 en nuestro país con los mismos fines. Y de hecho, de este programa se hizo una sistematización y se hizo un estudio del proceso de implementación del mismo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué si ya en nuestro país, de 2016 a 2020, se hizo un programa en términos de objetivos y diseño idéntico a este programa, ahora se hace un programa con el mismo objetivo sin tener ninguna base, sin tener ninguna investigación, sin tener ningún estudio, sin tener ningún diagnóstico, sin contextualizarlo a la realidad educativa pública dominicana? Entonces, aquí lo que parece haber, lamentablemente, es una gran disonancia. Inclusive, la Estrategia de Formación Docente Centrada en la Escuela, en su momento, se realizó a través de las universidades e instituciones especializadas, realmente, en formación docente, en matemáticas, en alfabetización en lengua española, y tuvo un resultado positivo. Entonces, si ya este programa fue hecho por las instituciones que realmente son especializadas, universidades, institutos, ONGs especializados en el área, y ya se hizo una sistematización, se hizo un estudio de impacto, ¿por qué de repente se le asigna un programa idéntico a una institución que no tiene ningún tipo de especialidad en temas como matemáticas, ciencias? En este caso, matemáticas y lengua española. Llama muchísimo la atención, si vemos en pantalla, que este programa, precisamente, fue firmado mediante un contrato con el UNICEF. Pero estamos hablando de un contrato de más de 564 millones de pesos, firmados recientemente por la actual gestión del Ministerio de Educación, sin ninguna licitación. Entonces, nuevamente, cuando usted lee este contrato, que nosotros hemos tenido a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, acceso al mismo, usted se da cuenta que en el contrato no se especifican más que pagos. Y llama muchísimo la atención uno de los artículos, que es el numeral 4.5 de este contrato, que dice que nada de lo dispuesto en este acuerdo o ningún derivado de este mismo podrá interpretarse como una renuncia expresa o tácita a las inmunidades contra demandas, juicios, confiscaciones o impuestos que tiene el UNICEF o del que goza UNICEF en la República Dominicana. Y este contrato lo ha firmado el Ministro de Educación, el Director Ejecutivo del INAFO-CAM y la encargada del UNICEF en este país. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué se le otorga un contrato de más de 564 millones de pesos a una institución que no es especialista en la materia, sin licitación y con una cláusula que dice que esa institución no puede ser ni siquiera demandada por incumplimiento en la República Dominicana? Esto es una seria crisis legal y técnica, porque en nuestro país realmente tenemos ya experiencias previas en esta misma área con instituciones especializadas y que han sido exitosas. Nos llama mucho la atención, si vemos en pantalla, este tipo de irregularidades, porque cuando usted ve la relación de contratos otorgados al UNICEF en la República Dominicana, sin licitación, todos por encima del umbral de compras y contrataciones, desde el 5 de agosto de 2021 hasta el 12 de diciembre de 2022, estamos hablando de más de 808 millones de pesos. 808 millones en contratos sin licitación, por contratación directa. ¿Dónde está el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel? ¿Dónde está la Dirección General de Compras y Contrataciones? El mismo Ministerio de Educación. ¿Por qué se da la tarea de contratar por cientos de millones de pesos a instituciones sin licitación y en un tema tan serio como el déficit de comprensión lectora, alfabetización y matemáticas a una institución que no es especialista en esa área? Esto, en realidad, es una seria crisis. Al final, cuando estos programas no funcionan, a quien terminan culpando es siempre al docente. El diseño del programa, su falta de diagnóstico, el costo, nunca son considerados. Hacemos un llamado a la Dirección General de Compras y Contrataciones para que le explique a este país, al pueblo dominicano, primeramente, ¿por qué se hace ese tipo de contratación? Y hacemos un llamado al Ministerio de Educación de la República Dominicana, Elena Focam. ¿Por qué se está contratando una institución que no es especialista en matemáticas, comprensión lectora, para hacer un programa tan serio y del que espera tanto el pueblo dominicano? Veamos en pantalla, finalmente, con relación a esta crisis, qué es lo que cuestionamos. Si se está gastando más de 661 millones en este programa, ¿por qué no se realizó una licitación entre las instituciones más especializadas del país, como manda la ley? Si se trata del desarrollo de un programa que concierne a la solución a las mayores debilidades de los estudiantes del primer ciclo de nivel primario, matemáticas y lengua española. ¿Se hizo algún análisis o estudio con relación a la factibilidad contextual del desarrollo de este programa? Nosotros hemos, por lo menos, entrevistado a los maestros participantes y nos dicen que no. ¿Es el UNICEF una institución especializada en formación y capacitación del magisterio? No, esa no es su especialidad. ¿Es el UNICEF una institución especializada en metodologías para la enseñanza de lengua española y matemáticas? ¿Tampoco cuenta el UNICEF con un personal especializado en matemáticas y lengua española o simplemente está subcontratando al personal local, el mismo personal que podría subcontratar el ministerio? Si ya existen estudios y una sistematización sobre el proceso de implementación de la estrategia de formación continua centrada en la escuela, ¿por qué contratar a una institución que no tiene nada que ver con temas pedagógicos para un tema y un proyecto tan serio como este? ¿Se discutió esta propuesta con la clase docente antes de implementarla para analizar sus necesidades formativas, sus opiniones y sus experiencias? Bueno, lamentablemente no. Nada de esto se ha hecho. De nuevo, aquí se está jugando con lo más básico de la educación dominicana, el primer ciclo del nivel primario, con las dos asignaturas de mayor debilidad en nuestro país, comprensión lectora, alfabetización, lengua española, matemáticas. Así nosotros no podemos aspirar a que la educación dominicana mejore. Y este programa constituye una seria crisis en términos técnicos y pedagógicos y también en términos legales, porque estamos hablando de una institución que ha recibido más de 800 millones de pesos sin licitación para programas de educación. Continuemos. La siguiente crisis a la cual quisiéramos hacer referencia es una que ha estado en los medios últimamente y ha sido objeto de mucha atención en nuestro país. Se trata de las demandas al Ministerio de Educación por conflictos en la elaboración de los libros de texto. Señores, en nuestro país, desde que se inició la transformación curricular en el año 2012, no fue hasta el año 2019 cuando por primera vez los niños recibieron libros de texto. Y de hecho, en esa ocasión, los libros de texto ni siquiera estaban adecuados al diseño curricular. una de las mayores falencias que ha tenido la escuela dominicana ha sido la ausencia de libros de texto. Entendamos esto. Un país que luchó tanto por el 4% por la educación se aprueba y finalmente no fueron capaces durante 10 años de ni siquiera darle los libros de texto a los niños. Y encima de eso, aspiraban a que los niños tuvieran mejor desempeño en las pruebas o a que los profesores fueran mejores. Es toda una hipocresía. Sin embargo, al día de hoy, cuando ya nosotros suponíamos que los niños iban a tener sus libros de texto en la escuela, explota un gran escándalo. De repente, al nuevo ministro de educación se le ocurre cambiarlo todo y decidir que los libros de texto los van a hacer las universidades, academias e intelectuales. Veamos qué pasa. Veamos en pantalla. Recientemente sale en los periódicos que sigue el conflicto entre las casas editoras y el Minerd. Y se refiere que el Minerd convocó a una manifestación de interés para los interesados en participar en un proceso de contratación para la impresión, no para la edición de los libros. Aquí vemos que en el portal del Minerd se declara que ellos precisan en su gestión que la misma está centrada en la calidad, la educación, la legalidad, transparencia y pulcritud. Y alegan que desde 1993 el Minerd ha elaborado libros de texto y que en aquellas ocasiones ni en la presente dicha decisión implica la estatización de la elaboración de los libros de texto. Pero lamentablemente todo esto es básicamente alegatos. En realidad por décadas en nuestro país el Ministerio de Educación nunca fue encargado de editar ni de imprimir libros. Eso siempre lo han manejado las editoras especializadas en el área. De nuevo, aún así se editaban los libros, se imprimían y muchas veces ni siquiera llegaban a las escuelas. A pesar de eso en 2019 se inició un proceso para ya entregar los libros y poder llevar libros actualizados a las escuelas. Se hizo un estudio, se validaron tal y como manda la ley las propuestas, se revisaron los libros, haya sido correcta o no esa revisión porque al respecto también tenemos nuestras observaciones. Sin embargo, ya hasta hace unos ocho meses todo estaba listo con los libros revisados, aprobados, simplemente para pasar a la etapa de la impresión. No obstante, de repente, con la entrada del ministro Ángel Hernández al Ministerio de Educación, todo cambia. De repente, se decide hacer algo totalmente distinto. Vamos a ver qué continúa. Viendo en pantalla, por favor, qué sucede. A través de la ordenanza 03-2022, precisamente, el ministerio anuncia que va a iniciar un proceso para garantizar el acceso gratuito a los libros y textos a todos los estudiantes y los manuales y guías didácticas a los docentes. Al respecto, en el artículo 3 de esta ordenanza, el ministerio alega que tanto las academias científicas como las universidades e intelectuales del país podrán ser parte del cuerpo editorial del Minerd porque el Minerd ha decidido crear su propia unidad editorial. o sea, que después de décadas sin libros en nuestro país, de la nada, de repente, el Ministerio de Educación decide sustituir a las editoriales del país y crear una unidad editorial sin tener ninguna experiencia en el área a nivel interno del ministerio porque aunque se cita de que en 1993 el ministerio de esa época imprimió los libros, esa práctica se descontinuó de inmediato y ya tenemos casi 20 años de libros impresos que siempre debo aclarar ha sido el Ministerio de Educación el que ha validado y en términos de contenido y enfoque curricular diseñado los libros que se van a usar en nuestro país. Nosotros no creemos que sea ilegal que el ministerio imprima, diseñe y edite sus propios libros. No, lo que sí creemos es que el Ministerio de Educación no tiene actualmente capacidad instalada para poder editar e imprimir 13 millones de libros. El ministerio no ha dicho que los va a imprimir, esa parte se la va a dejar a las imprentas del país, lo que sí ha dicho es que los va a editar, sin embargo el año escolar apenas está a unos 6 meses de iniciar el próximo. ¿Tendrá tiempo capacidad instalada del ministerio para poder imprimir estos libros y para poder diseñarlos? Y una pregunta, ¿por qué se seleccionan a las universidades, a las academias, a intelectuales que nunca han hecho ese trabajo para diseñar los libros de las escuelas públicas? ¿Por qué de repente se hace esto? ¿Por qué se pone en riesgo algo tan serio como la provisión de libros para el próximo año escolar para hacer algo de manera abrupta? Inclusive, ya no voy a hablar de la parte técnica sino también de la parte legal. Veamos en pantalla. Nosotros, acá, lo que vemos como alegatos del MINERD es que la Ordenanza 03-2022 instruye la preparación, selección y difusión de libros de textos nuevos. El MINERD explica que dichos textos serían usados para el próximo año escolar y que sólo incluye la elaboración más no la impresión. El MINERD también explica que, mediante un acuerdo, se establecen los plazos para la elaboración de los libros de texto y que los contenidos serían elaborados por intelectuales, profesores y universidades, las academias como la de historia, la de lengua y demás. Las autoridades reiteran que el MINERD siempre ha tenido la potestad y libertad de elaborar los libros, lo cual nunca ha estado en cuestionamiento realmente. Ahora bien, veamos qué dicen los editoriales. Los editoriales alegan que la Ordenanza 03-2022 al instruir la preparación, selección y difusión de libros de texto incumple con el párrafo 1 del artículo 78 de la Ley General de Educación al no considerar la vigencia obligatoria de cuatro años de los libros ya aprobados. El tema es que ya en el país hay libros aprobados cuya vigencia debería ser de cuatro años y que ya se hizo un trabajo de años para simplemente ahora tener que imprimirlos. Con la decisión del ministro Ángel Hernández, todo esto se echa atrás. Con esa acción, alegan los editoriales, se vulnera el principio de confianza legítima, seguridad jurídica y certeza normativa consagrados en la Ley 107.13 al ordenar la producción de nuevos libros de texto de manera abrupta luego de finalizar un procedimiento de evaluación y aprobación de libros que duró desde 2018 hasta 2022. entonces aquí viene un punto el Estado Dominicano siempre ha tenido un problema con la continuidad de las cosas con la planificación si ya en este país de 2018 a 2012 se agotó un proceso para la aprobación de libros su diseño ¿por qué de repente un ministro de la nada decide deshacer todo eso y asignarle la edición de libros a universidades a casas especializadas o academias perdón especializadas a intelectuales de nuevo no resulta racional y tampoco institucional desconocer un trabajo hecho por años para que simplemente por la decisión de una persona de repente se cambie todo lo que se hizo en años anteriores continuemos viendo en pantalla los libros aprobados en las ordenanzas 03-2021 y 01-2022 fueron creados por la industria editorial como resultado de una significativa inversión en investigación y desarrollo o sea para usted poder producir un libro se agota un proceso de redacción autoría edición ilustración confección diagramación etcétera agotando el largo y costoso proceso de aprobación del Minerd con la expectativa de todas esas editoriales que participaron de que esas inversiones serían amortizadas con las futuras adquisiciones de libros se alega que la emisión de esta ordenanza constituye una violación al principio de imparcialidad e independencia y ojo al principio de ética consagrados en los artículos 3.11 y 3.21 de la ley 107.13 de compras y contrataciones al beneficiar a universidades vinculadas a miembros del Consejo Nacional de Educación obviamente aquí también se expresa un serio conflicto de intereses porque no es secreto que cuando se hizo esta decisión se tomó la decisión estamos hablando de que aquí hay personas hasta que eran miembros del Consejo Nacional de Educación y que están ligadas a las universidades entonces hay una incongruencia también continuemos viendo en pantalla entre el plan operativo anual del ministerio y ese llamado a contratación de servicios de impresión de libros que hace el ministerio cuando usted ve acá el plan operativo anual del ministerio de educación no coincide la planificación la programación de los libros de texto de los diferentes niveles y ese llamado ahora a presentación de interés fíjense que una cosa es lo que decía el plan operativo anual del ministerio para 2003 y otra cosa es lo que dice ahora esta convocatoria que de repente se hace abruptamente no coinciden ni los montos ni coinciden las cantidades si usted ve aquí en pantalla según la cantidad de libros solicitados para impresión estamos hablando de más de 13 millones de libros pero el monto que te presenta el plan operativo anual del ministerio las cantidades y los costos no coincide con este llamado o sea hay una planificación acá que es totalmente incongruente disonante el día de ayer también en la prensa sale el siguiente artículo dice licitación 13 millones de libros en dos semanas y resalta este periódico el día que Ángel Hernández ministro de educación adelantó que ese concurso será participativo hablando de la parte del concurso que intenta hacer ahora pero cuando fue abordado sobre el proyecto libro abierto que se plantea facilitarles a los estudiantes las ediciones que requieran para su aprendizaje el funcionamiento o el funcionario perdón adelantó que todos los libros ya están en proceso de elaboración y que se avanza a buen ritmo inclusive el ministro alega que ya tienen todos los libros inglés en total 12 libros donados por la embajada de los estados unidos entonces nos preguntamos algo entonces ya en los meses en el par de meses que el ministro decidió que los libros fueran hechos a través del ministerio y de las academias y universidades ya están listos los libros bueno algo aún más interesante el ministro dice que ya ellos tienen todos los libros de inglés que van a necesitar y que esos libros de inglés que él llama 12 serán donados por la embajada americana entonces nos preguntamos entonces la embajada americana atravesó el proceso de validación y de evaluación de los libros de texto de nuestro país eso pasó por el consejo nacional de educación peor aún nos preguntamos si los 1.3 millones de niños que deben recibir libros de inglés desde cuarto de primaria hasta sexto de secundaria los van a recibir van a ser donados por la embajada americana o sea la embajada americana va a donar 1.3 millones de libros de inglés al año a las escuelas públicas y entonces para qué tenemos un consejo nacional de educación y entonces para qué tenemos aquí un departamento de currículo y para qué tenemos un proceso de validación de libros esto realmente suena como algo que no tiene mucho sentido y entonces la parte de soberanía nacional y la parte de la evaluación local eso tampoco existe y será verdad que la embajada americana va a donar 1.3 millones de libros al año de inglés a las escuelas públicas y quién ha revisado ese contenido y quién ha validado esos materiales y quién ha garantizado que en esos no hay ningún tipo de injerencia de transculturación señores lo que está pasando en la escuela pública dominicana es una seria crisis es una desorientación una impericia nunca antes vista lo que sí vemos en pantalla es que realmente el plan operativo anual del ministerio de educación no es transparente y no genera mucha certidumbre sobre lo que se planifica se declara la prensa y luego se hace lo que sí se evidencia con relación al tema de los materiales es poca transparencia en cuanto a los productos de bienes y servicios a adquirir ya que no se publica los insumos en detalle información que es muy importante para poder entender claramente el uso de los fondos públicos hay muy poca información en tema de los libros que se adquirirán los diferentes niveles su contenido y dentro del presupuesto del Miner para el 2023 se observan gastos por 20 mil millones de pesos correspondientes a lo que ellos llaman transferencias corrientes y de capital sin embargo no se especifica en cual unidad administrativa esto se va a ejecutar entonces nos preguntamos ¿se ha realizado algún estudio de factibilidad operativa técnica y económica para tomar la decisión de pasar la elaboración de libros a universidades o académicos o es simplemente una decisión personal del ministro de educación porque estas cosas no se pueden hacer sin presentarle al pueblo dominicano un estudio de factibilidad en todos los sentidos el ministro ha dicho simplemente al decirlo que ahora los libros le van a salir más baratos al pueblo dominicano pero ¿dónde está el estudio de factibilidad que demuestra eso? ¿quién lo hizo? ¿dónde se evidencia que vamos a tener libros más baratos y mejores? ¿o es simplemente una promesa? ¿estamos manejando al Estado por la decisión de un hombre que promete algo sin tener ninguna evidencia? eso no es una democracia eso no es un Estado de Derecho eso ni siquiera lamentablemente se puede llamar una economía abierta continuemos viendo ¿se ha consultado la opinión de la clase docente sobre el tema de los libros y textos? ¿su diseño y su pertinencia tampoco? ¿y cuáles serían los criterios usados para la selección de intelectuales profesores y universidades? ¿se realizarán licitaciones para la selección de estas universidades y personas tiene el Ministerio de Educación capacidad instalada y fortalecimiento institucional para la elaboración de los libros de texto? no, no la tiene si usted ve acá el sistema de monitoreo de la administración pública el Ministerio de Educación es el segundo peor ministerio de la República Dominicana en términos de calidad de la gestión pública entonces aquí no hay una referencia para confiar en que el Ministerio va a tener capacidad para hacer esto o sea el tema es que lamentablemente en este Ministerio de Educación en esta ocasión lo que estamos viendo es mucha improvisación con relación al tema de los libros de texto después de 10 años de espera no hemos visto hasta el día de hoy ninguna evidencia que nos garantice que el Ministerio tendrá la capacidad para elaborar 13 millones de libros y cientos de títulos necesarios para garantizar a los niños que van a recibir sus libros en 5 o 6 meses la siguiente crisis que queremos hacer referencia a la que queremos hacer referencia de los últimos meses del Ministerio de Educación veámosla en pantalla se trata de la suspensión ilegal del programa de bilingüismo en las escuelas públicas esto ha sido una crisis en la cual se han involucrado todos los gremios y la estrategia de formación docente continua central en la escuela este programa de bilingüismo fue el producto de 15 años de trabajo de la clase docente de los gremios de la Asociación de Docentes Ingles de la República Dominicana y en la cual se involucraron todas las instituciones hasta que de repente lamentablemente se suspende el programa de bilingüismo sin ningún tipo de argumento legal la ADP ha exigido la continuación inmediata del programa de bilingüismo sin embargo el ministro Ángel Hernández ha hecho caso omiso a todos los gremios de docentes de la República Dominicana que le han solicitado una reunión al respecto que le han solicitado la continuación del programa y el ministro de educación ni les ha querido recibir ni les ha hecho caso al respecto quien les habla quien también es el presidente de la Asociación de Docentes Ingles de la República Dominicana y quien fue el diseñador y proponente del programa de bilingüismo de nuestro país ha tenido que recurrir a someter a la justicia al Ministerio de Educación al Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio a la Contraloría General de la República por todas las violaciones a las leyes en las que incurrieron en su afán de impedir el aprendizaje de inglés en la escuela de hecho esta noche quisiera resaltar algo muy importante y es que a pesar de las demandas que han recibido en el Ministerio de Educación y en el INAFOCAM a todas las audiencias que vamos simplemente se dedican a pedir su aplazamiento no han sido capaces de enfrentar todas las pruebas y todas las evidencias que se tienen en su contra encima de eso esta noche quisiéramos resaltar algo más serio nosotros en ejercicio de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública hemos solicitado al Ministerio de Educación y al INAFOCAM informaciones pertinentes a la suspensión del programa y se nos ha negado veamos en pantalla una vez más nos encontramos ante el Tribunal Superior Administrativo ante el cual hemos demandado al Ministerio de Educación de la INAFOCAM por negarse a entregarnos información pública concerniente a la cancelación ilegal del programa bachillerio en el INAFOCAM a seis meses de su cancelación cuatro meses de haber solicitado la información pertinente continúa al Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio negándose a entregarnos información de libre acceso e información pública concerniente a la cancelación del programa de bachillerato de bachillerato atención Milagro Ortiz Bosch atención Luis Abiga del presidente de la INAFOCAM es increíble señores la doctora Milagro Ortiz Bosch ha declarado que es un delito no entregar información pública sin embargo el Ministerio de Educación el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio se han dedicado sistemáticamente a rechazar las solicitudes de información que nosotros desde el programa de bilingüismo del país hemos hecho que le ha hecho el Observatorio Educativo y se han negado entonces le preguntamos a la doctora Milagro Ortiz Bosch ¿por qué el Estado Dominicano tiene a un Ministro de Educación y a un Director Ejecutivo de la INAFOCAM que se niegan flagrantemente a entregar información pública y que tienen que ser sometidos a los tribunales para que las entreguen aún así se van a los tribunales y en lugar de entregar las informaciones públicas van a las audiencias a pedir aplazamiento tras aplazamiento o sea lo que tenemos hoy en día en este país es un sistema estructurado de negación por el Ministerio de Educación de la República Dominicana de cualquier información pública que puede evidenciar todas las violaciones a las leyes en las que están incurriendo y yo quisiera que veamos esto en pantalla fíjense esto que ven en pantalla son algunas de las demandas que ha recibido el Ministerio de Educación y el INAFOCAM por negarse a entregar información pública estamos hablando de funcionarios públicos que viven del Estado que viven de los impuestos del pueblo dominicano y que se niegan a entregar la información entonces en qué estado de derecho es que estamos en este país yo quisiera leer lo que dijo la doctora Milagros Ortiz-Bosch que es la directora de ética e integridad gubernamental en este país la doctora Ortiz-Bosch advirtió que realmente cuando no se entrega información pública lo que se está violando la ley y quisiera que vean lo siguiente esta es una comunicación que recibimos el día de ayer a través del observatorio educativo de nuestro departamento de libre acceso a la información solicitamos al Ministerio de Educación una copia del convenio suscrito entre el Ministerio y la Universidad ISA para la elaboración de los libros de texto y el Ministerio de Educación se niega a entregarnos una copia de ese contrato ¿cómo puede un contrato que es público ser negado por el Ministerio de Educación a la ciudadanía a cualquier ciudadano a una institución? lo peor de esto es lo que dice y lo que alega y yo quisiera que los abogados de este país que están viendo este programa escuchen cuál es el alegato del Ministerio de Educación de la República Dominicana para negarnos una copia de un contrato de algo tan serio como la elaboración de los libros de texto ellos alegan esta dirección jurídica suscribiéndose en lo establecido en el literal D del artículo 17 de la ley de libre acceso a la información pública se abstiene de remitir lo solicitado toda vez que la provisión de dicha información puede comprometer la estrategia procesal preparada por la unidad de litigios de este ministerio en el trámite del recurso contencioso administrativo en procura de la nulidad de la ordenanza 03-2022 que crea la unidad editorial del Ministerio de Educación y la cual ha sido encobada por la Casa Duarte SRL o sea que el Ministerio de Educación contrata instituciones ahora para hacer los libros de texto y se niega a entregar copias de esos contratos ¿por qué? si son los fondos del pueblo dominicano ¿por qué? si son contratos públicos si usted Ministro de Educación Ángel Hernández no tiene nada que esconder ¿por qué se niega a entregarnos copias de contratos documentos trámites que son del pueblo dominicano que son públicos algo mucho más serio vamos a denunciar a continuación veamos en pantalla para sorpresa nuestra nos hemos ya también enterado en el día de ayer de que el Ministerio de Educación de la República Dominicana continúa violando la ley de compras y contrataciones públicas al intentar delegar en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD hasta la contratación de los programas ingleses a las escuelas públicas señores en violación a la ley de libre acceso a la información pública en el día de ayer o antes de ayer el PNUD ha realizado lo que ellos llaman una solicitud de propuesta para el desarrollo de un programa de inglés en las escuelas públicas y nosotros nos preguntamos ¿y el PNUD puede sustituir las compras del Ministerio de Educación? eso es legal algo más y el PNUD es especialista en programas de inglés escolares o sea ahora es el PNUD quien va a dirigir el programa de inglés del Ministerio de Educación señores yo quisiera que veamos en pantalla que ha dicho el director de compras y contrataciones sobre el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en esta denuncia en la cual queremos aclarar que el Miner continúa violando la ley de compras y contrataciones al intentar delegar en el PNUD la contratación de los programas de las escuelas públicas con relación a esto quisiera citar un tweet de la periodista Nuria Piera con relación a las declaraciones de Carlos Pimentel director de compras y contrataciones quien ha siempre alegado que los contratos entre el Miner y el PNUD constituyen un salto olímpico a la ley de compras y contrataciones y vamos a leer lo que decía Carlos Pimentel el director general de compras y contrataciones públicas Carlos Pimentel dijo que las instituciones del estado que realizan contratos para delegar bienes y servicios a otro organismo se saltan olímpicamente la ley de compras y contrataciones el funcionario se refirió a esos términos o en estos términos al acuerdo entre el Ministerio de Educación y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Pimentel señaló que los contratos con organismos lo que deben hacer es fortalecer las unidades de compras y no establecer la adquisición de bienes y servicios a través de la delegación lo que la legislación actual no permite entonces Carlos Pimentel director de compras y contrataciones si usted ya ha denunciado repetidas veces que es ilegal la delegación de compras y contrataciones públicas al PNUD ¿por qué continúa esta práctica? entonces a las empresas pequeñas a las empresas locales a las empresas dominicanas si hay que aplicarles todo el peso de la ley de compras y contrataciones y al PNUD y a UNICEF organismos internacionales ellos están por encima de la ley ellos no están dentro de la ley de compras y contrataciones ¿con qué moral luego le va a pedir el gobierno dominicano a los contribuyentes que paguen impuestos con prácticas como estas? usted no puede con organismos internacionales violar flagrantemente la ley y luego exigirle a las empresas dominicanas que cumplan la ley de compras y contrataciones porque es el mismo estado que está patrocinando estas violaciones continuemos en pantalla veamos algo mucho más serio señores quisiera que ustedes sepan lo siguiente desde el 9 de agosto del 2020 hasta el 19 de agosto del 2021 el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo contrató más de 16 mil millones de pesos solo para el Ministerio de Educación estamos hablando de que si usted suma póngame atención acá por favor estamos hablando de que si usted suma solo en el Ministerio de Educación estamos hablando del Minert y sus dependencias si usted suma los contratos y los fondos que ha manejado el UNICEF y los contratos y los fondos que está manejando el PNUD usted está hablando señores de casi 19 mil millones de pesos señores ese es el mismo monto del caso Calamar ese caso Calamar de corrupción a través del cual y de la corrupción gubernamental se robó al pueblo dominicano más de 19 mil millones de pesos pues miren los contratos de UNICEF y los contratos del PNUD con el Ministerio de Educación alcanzan casi los 19 mil millones igual que el caso Calamar entonces ¿qué es lo que está pasando en este país? los organismos internacionales si pueden violar la ley si pueden saltarse la ley de compras y contrataciones y los locales no o sea aquí vamos simplemente a penalizar a los locales ¿cómo se puede jugar con la educación de esta manera? y yo quiero citarlo de nuevo es el director de compras y contrataciones Carlos Pimentel quien ha dicho que no se pueden delegar las compras públicas pero señores eso se cuestionó tanto y al día de hoy ahora en esta misma semana la actual gestión del Ministerio de Educación está utilizando el PNUD para la contratación de programas de inglés para hacer el programa inglés por una vida mejor lo que ellos llaman inglés por una vida mejor o sea quieren utilizar fondos de esta manera violando las leyes saltando la ley de compras y contrataciones esto realmente es una crisis que no se había visto antes en la educación dominicana y reitero según los informes de la Contraloría General de la República del mismo Ministerio de Educación y sus dependencias los fondos mediante contratos con el PNUD y con el UNICEF señores llegan casi al monto del caso Calamar estamos hablando de casi 19 mil millones de pesos sin licitación por contratación directa con el Ministerio de Educación y sus dependencias hacemos un llamado a la doctora Milagro Ortiz Bosch hacemos un llamado a Carlos Pimentel director de compras y contrataciones al presidente de la República para que intervengan en estos casos porque en este país no se le puede simplemente regalar un país pobre un país endeudado miles de millones de pesos a organismos internacionales por encima y violando la ley de compras y contrataciones y no se puede tratar de mantener al pueblo dominicano a la población alejada del derecho a la información pública o sea hacen todos sus contratos hacen todas las marullas que el incumbente del momento quiere y encima de eso doctora Milagro Ortiz Bosch niegan la información pública violan la ley de libre acceso no hay ética e integridad gubernamental de esa manera así que hacemos un llamado a las autoridades de la República Dominicana hacemos un llamado también a los gremios a la ciudadanía en general para que entiendan que en este país la educación dominicana está en crisis y que para poder saltar esa crisis para poder superarla todos tenemos que involucrarnos porque lamentablemente lo que tenemos acá obviamente es una componenda magna y la educación dominicana no va a mejorar de esa forma muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este su espacio el observatorio educativo como cada viernes en Cari Visión Canal 26 les esperamos y les deseamos una feliz noche de la ciudad y la educación en Cari Visión en Cari Visión Gracias.